Música Bien, pues para los que no los conocen les tengo que decir que este es un programa que llega hasta ustedes cada semana aquí en Canal 8, dedicado a la salud y la belleza a la salud con todos y cada uno de los especialistas de todos los temas que ustedes demanden y den belleza de todo lo último que se está haciendo en cosmetología, en peluquería, en estética todo, aquí se los desglosamos todo y esta noche van ustedes a ver Ducha Vichy con peeling de miel, curry y leche después nos vamos a adentrar en el mundo de la peluquería con moldeados, mechas cómo se hacen todos y cada uno de esos trabajos además de ver todo el colorido de tintes mechas, hablarles de nuestro tinte, de lo que recomendamos de lo último que estamos haciendo, le vamos a hacer micropigmentación de cejas, ojos y labios cómo se realiza y en qué consiste y en el apartado de nuestra salud le vamos a hablar de anticonceptivos, de todos y cada uno de ellos para que ustedes puedan elegir a la carta y en el último apartado de sabias qué vamos a hablar de la cerveza la cerveza que también tiene sus cosas buenas y no tan buenas así que dentro de unos momentos entraremos en contenido en el programa de hoy tendremos Ducha Vichy con curry, leche y miel tintes y mechas, coloración con proteínas de leche micropigmentación o maquillaje permanente anticonceptivos y en la sección sabías qué, la cerveza vamos a empezar con el primer tema de la noche la Ducha Vichy la Ducha Vichy para los que no la conocen es un masaje que se da bajo el agua una camilla en la que unos chorros finitos salen mientras la esteticista da un masaje la utilizamos normalmente para hacer envolvimientos de fango peeling, etcétera, etcétera hoy le queremos mostrar lo último un peeling a base de miel, curry y leche y ustedes dirán, bueno, pues esto parece la cocina pues sí, pero se ha demostrado que la miel es hidratante la leche es un poderoso despigmentante y el curry pues tiene muchísimas propiedades que ustedes van a conocer porque se las vamos a desvelar así que vamos con ello a pesar de lo que comúnmente se cree el curry no es una planta ni una semilla sino una combinación de varias especias que tradicionalmente se han utilizado como aderezo típico en la comida hindú se introdujo en la cocina occidental de la mano de los ingleses que también favorecieron la confusión de tomar como una especia las diferentes combinaciones de cúrcuma ajo, cebolla, jengibre, aceites, tomillo, limón, sal, pimienta o chile a esta fabulosa mezcla se le atribuyen entre otras propiedades el prevenir enfermedades cardiovasculares ya que según un estudio del Instituto de Nutrición y Tecnología de la Alimentación de Granada esta sustancia y otros compuestos fenoles basan sus efectos terapéuticos en que ralentizan o simplemente evitan la formación de la placa de ateroma al reducir el estrés oxidativo o lo que es lo mismo no permiten la acumulación de lípidos o lipoproteínas que transportan el colesterol en la sangre impidiendo así el primer paso de la enfermedad vascular de este modo tan simple nos ahorramos problemas cerebrales infartos, arterioesclerosis y las enfermedades vasculares periféricas por tanto no es de extrañar que esta mezcla de curry, miel y leche por las propiedades de todos sus componentes sea una combinación perfecta para desintoxicar la piel y limpiarla en profundidad ha sido el tratamiento estrella para preparar la piel este verano pero sigue siendo altamente recomendable para mantener tu piel en condiciones ideales este otoño bien, vamos a adentrarnos ahora en el mundo de la peluquería y las que dicen no me puedo teñir porque soy alérgica porque el médico me lo ha prohibido porque el tinte es malo de eso nada ya ahora llegó la panacea hay un tinte que además de cubrir perfectamente las canas no tiene ni oxidante ni amoníaco es basado en la arginina y otros componentes que les vamos a decir en el reportaje que hemos preparado para todos ustedes también las embarazadas se pueden dar el tinte con este sistema de decoloración también vamos a hablarles de la decoloración que antiguamente y todavía por desgracia se siguen trabajando con niveles de 20, 30 y hasta 40 volúmenes en Dávines eso está prohibido el volumen más alto es de 23 y con siete volúmenes conseguimos resultados espectaculares tan rubia como quiera pero lo mejor será que ustedes lo vean tras un verano en el que hemos castigado nuestro cabello con largas sesiones de sol y playa es muy recomendable pasar por el centro de belleza y sanear con un buen corte las puntas abiertas y estropeadas a la vez teñirse el cabello es otro de los cambios que ayudan a mejorar el aspecto y a tener una apariencia favorecedora esta temporada el cambio de color es además uno de los tratamientos más comunes ya sea para cubrirse las canas cambiar de imagen estar a la moda o darle más brillo al pelo una buena aplicación de tinte puede tener muchas ventajas para tu imagen y si a todo ello le añades las mechas apropiadas tu figura puede lucir más esbelta y elegante que nunca incluso puedes necesitar menos maquillaje para sentirte guapa asimismo la mezcla de diferentes colores puede crear un tono único muy difícil de igualar que te puede convertir en el centro de todas las miradas el tinte puede revitalizar y fortalecer el cabello dañado pero es fundamental que esté bien aplicado así que si ya te has decidido y vas a realizar un cambio sigue atentamente las instrucciones que te vamos a dar a continuación y no experimentes con tu pelo desde este verano pasado los marrones han vuelto a la carta de colores con mucha fuerza ya sea combinados con castaños más claros o en diferentes capas de color tal y como nos mostró la compañía TAPNES en el Fórum de Lanzarote pero la tendencia para este otoño se amplía con una nutrida escala de rubios castaños cobrizos o morenos ahora degradados de forma muy natural imitando tonos infantiles y casi inocentes con la gama mask perfecta para la mujer que elige su estilo de acuerdo a las tendencias del momento logramos encontrar la tonalidad adecuada para cada uno de nosotros y para cada corte haciéndonos irrepetibles y hay muchas razones que lo avalan primero por su bajo contenido en amoníaco solo un 2% frente al 12 o al 14 de otras marcas segundo porque usa un amoníaco volátil que no penetra en el cuello cabelludo evitando perjudicar a nuestro organismo y que por supuesto lo hace apto para el uso incluso en mujeres embarazadas tercero por los beneficios que aportan a tu cabello todos y cada uno de sus compuestos como elemento principal encontramos las proteínas de la leche hidrolizada que en lugar de ser una agresión al cabello se constituyen en un baño de belleza y cuidados de honda acción protectora y nutritiva junto a estas proteínas la línea mask incluye arginina y micro proteínas de trigo que reestructuran el cabello en profundidad extracto de nabo de potente acción benefactora calmante y antiestática por último extracto de girasol ideal para combatir los radicales libres y el envejecimiento es el nuevo sistema de coloración semipermanente de Dabnes que cuida el cabello regalando intensos matices de color gracias a su fórmula delicada y enriquecida con principios activos naturales libres de amoníaco y de baja oxidación es como hemos dicho un baño de color cuasi natural para el cabello pero que nunca puede llegar a aclarar tonos este es un tema delicado y que merece puntualización ya que en ocasiones los que dicen ser colores naturales sin amoníaco no son más que tintes con derivados de amoníaco agresivos para tu pelo así que ya saben si le hablan de tinte que aclara tonos pero es natural desconfíen un color natural solo puede oscurecer los milagros en este campo no existen es por ello que les recomendamos Art Deco si lo que desea es realizarse una decoloración normalmente los tratamientos de color del cabello han sido sinónimos de procedimientos agresivos pero ahora gracias a la innovación tecnológica y a la aplicación de las investigaciones más avanzadas que utilizan los laboratorios DAPNES tenemos a nuestro servicio una línea completa de productos preparados específicamente para salvaguardar la salud de nuestro cabello durante la decoloración la presencia de las proteínas de la leche asegura una acción protectora y nutritiva mientras el moderado contenido de agua oxigenada en los activadores reduce al mínimo el estrés para el cabello con todos estos datos podemos decir con seguridad que este sistema de decoloración no daña su pelo y en nuestro afán de no escatimar en nada vamos a hacer una micropigmentación ese maquillaje permanente para los que lo conocen más saben que hacerse la raya en los labios en los ojos las cejas despobladas pues todo eso cambia muchísimo en nuestro maquillaje y para estar más cómoda pues tenemos que hacer uso del maquillaje permanente y esto es una buena técnica y la verdad que se inventó hace muchos años en China y ha ido mejorándose hasta el punto que es indoloro pero mejor será que ustedes lo vean y lo oigan la dermopigmentación o implantación de pigmentos se utiliza para modificar formas o dar color sobre todo en cejas y labios se trata de una técnica que no solo está enfocada al mundo de la belleza sino que también resulta ideal para reconstruir o reparar zonas dañadas de nuestro rostro por el paso de los años la microimplantación permite introducir en la epidermis pigmentos capaces de devolver al rostro su apariencia anterior así como corregir rasgos faciales dañados el origen de esta técnica la encontramos en el maquillaje permanente aplicado en los países de extremo oriente como una versión del tatuaje clásico a la milenaria técnica realizada con caña de bambú se ha incorporado el uso de la tecnología propia de nuestra época y que ha sido utilizada en los países occidentales desde la década de los años 60 en España no se popularizó hasta los 90 frente a la perpetuidad del tatuaje tradicional este sistema permite modificar las formas y se puede aplicar en zonas donde aquel podría resultar peligroso por la profundidad cutánea que conlleva y la peor calidad de los tintes empleados el proceso de fijación dura unos 8 días aunque hasta transcurridos 20 no se producen los resultados definitivos y es que el color varía considerablemente a lo largo de este ciclo porque si bien los pigmentos se hacen un hueco hay que tener en cuenta que los anticuerpos absorben una parte y la piel rechaza de forma natural el resto además cuando se realiza por primera vez es necesario repasarlo frecuentemente en el transcurso de este periodo ya que se suele perder un 40% del pigmento tras la cicatrización que se produce a los 20 días aparece una nueva epidermis y el resultado final es a partir de entonces cuando la propia renovación celular hace que el pigmento pierda intensidad de forma paulatina y llegue a desvanecerse al cabo de 3 o 4 años en las pieles muy envejecidas y secas puede durar 4 o 5 años mientras que sobre una epidermis muy joven o grasa la permanencia puede ser tan solo de año y medio también influye mucho el tono elegido de tal manera que los más oscuros permanecen más tiempo y se aconseja un seguimiento del tatuaje y lanzarse a una segunda micropigmentación antes de que se degrade por completo por el contrario los resultados suelen ser mucho mejores que la primera vez en los labios con la micropigmentación podemos obtener resultados realmente espectaculares se puede volver a crear la línea del contorno otorgando a la boca un perfil renovado más preciso e incluso muchas veces ampliado para dar un efecto de labios carnosos muy modernos si se trata de labios estrechos podemos aplicar paralelamente una técnica de relleno con efecto perfectamente natural asimismo podemos corregir todo tipo de asimetrías y rasgos no satisfactorios otra aplicación muy habitual de esta técnica es la definición de cejas y es que una buena colocación de estas resulta fundamental para equilibrar la armonía del rostro se pueden redefinir precisar o rediseñar siempre con una reconstrucción pelo a pelo para un efecto de total naturalidad en el contorno de ojos se dibuja la línea completa para perfilarlos o bien se delinea una sutil raya entre pestañas para rejuvenecer la mirada y hacerla más agresiva pero sobre todo lo utilizan muchas mujeres que por su trabajo diario o porque así lo quieren precisan de una buena apariencia pero carecen del tiempo necesario o incluso de las ganas con este maquillaje estaremos guapas todo el día y ahora le toca el turno a nuestra salud y hoy vamos a saber muchísimo más de los anticonceptivos los diferentes tipos de los mismos así que vamos a hablar con nuestro ginecólogo son muchos los métodos y posibilidades que están a disposición de aquellos que desean controlar un posible embarazo o mantener relaciones sexuales bajo control pero hoy solo vamos a mencionar algunos de ellos a grandes rasgos podemos dividirlos en métodos de barrera como los preservativos tanto masculinos como femeninos los diafragmas y las cremas espermicidas los métodos naturales como días fijos o planificación familiar natural las soluciones quirúrgicas como la esterilización o la vasectomía el dispositivo intrauterino el DIU los anticonceptivos solo de prostágenos que pueden ser inyectables implantes o por vía oral y sistemas combinados a través de soluciones inyectables u orales de todos estos los métodos de barrera son los más conocidos y utilizados no solo por su fiabilidad en el control de la natalidad sino porque evitan el contagio de enfermedades de transmisión sexual pero hoy nos gustaría acercarles otros sistemas recomendables si lo que desean es tan solo llevar a cabo un control de su reproducción los anticonceptivos combinados tanto inyectables como orales son como su nombre indica un cóctel de hormonas de estrógeno y progestina mientras que los que contienen solo progestina no tienen hormonas los inyectables se administran de manera intramuscular una vez al mes y cada dos o tres meses si son de solo progestina los orales deben ser consumidos de forma diaria en general todos estos sistemas suprimen la ovulación espesan el moco cervical impidiendo la penetración de los espermatozoides alteran el endometrio haciendo la implantación menos probable y reducen el transporte de espermatozoides al tracto genital superior a las trompas de falopio aunque parecen sistemas muy parecidos todavía no hay información acerca de la seguridad a largo plazo en el uso de los anticonceptivos inyectables el implante consiste en seis cápsulas delgadas y flexibles hechas de tubos desilásticos las cuales están llenas de una progestina sintética llamada levonorgestrel estas cápsulas se insertan justo por debajo de la piel en la parte superior del brazo de la mujer por medio de un procedimiento quirúrgico menor los implantes funcionan por medio del espesamiento del moco cervical y los cambios en el endometrio que reducen la motilidad de los espermatozoides este método proporciona una anticoncepción altamente eficaz durante un máximo de cinco años el dispositivo intrauterino es un dispositivo flexible en forma de T que se inserta en el útero los DIU pueden ser inertes liberadores de cobre o progestina los DIU liberadores de cobre interfieren en la habilidad de los espermatozoides para pasar por la cavidad uterina y obstruyen el proceso reproductivo antes de que los óvulos lleguen a ese mismo punto los DIU liberadores de progestina también espesan el moco cervical y cambian el revestimiento endometrial bueno bueno y que apartado les hemos reservado esta noche la cerveza si alguien ha cometido excesos en este verano que creo que hemos sido todos pues sepan que la cerveza tiene sus cosas buenas y no engorda tanto como dicen así que vean vean lo que lo vamos a comentar la cerveza no es solo una bebida natural y con bajo contenido calórico tiene aproximadamente 42 kilocalorías por 100 mililitros sino que además no contiene grasas pero si una cantidad importante de hidratos de carbono vitaminas y proteínas cuyo consumo responsable es beneficioso para la salud humana la cerveza promueve la secreción de jugos gástricos facilitando la digestión y estimulando el apetito su consumo moderado tiene efectos diuréticos provocando una disminución de la retención de líquidos su graduación alcohólica es baja tiene entre 4 y 7 grados aunque existen cervezas especiales con un mayor nivel de alcohol y también cerveza sin alcohol de hecho la cerveza es la bebida con menos grados en comparación con otras no hay ningún estudio que pueda demostrar que su consumo esté estrechamente ligado con la obesidad son otros los hábitos de alimentación y de forma de vida a los que frecuentemente acompaña un alto consumo de cerveza lo que ha hecho pensar a lo largo de los años que la corpulencia era atribuible a esta bebida lo que actualmente denominamos como barriga o tripa cervecera no existe como tal sino que es el resultado de un alto consumo calórico y de alimentos ricos en grasa el consumo moderado de cerveza no afecta al peso de una persona ya que un litro de cerveza equivale a 400 o 500 calorías las mismas calorías que contiene en las mismas cantidades un jugo de naranja aquellos que deseen adelgazar y mantener al mismo tiempo el disfrute de esta bebida siempre de forma moderada deberán reducir el contenido calórico en sus comidas para que no sea absolutamente necesario convertirse en abstemio bien esto es lo que ha dado de sí el programa de este día les emplazamos aquí la próxima semana al mismo día y la misma hora con temas más y mejores esperamos hasta entonces que no sea ¡Gracias!